Estamos con Gustavo, el abuelo de estas chiquitas argentinas. En primer lugar, agradecerle a Gustavo esta posibilidad que le da a Canal 9 y a IP Central. Acompañarlo en este terrible dolor que está atravesando. Y que este caso sea un mensaje de atención, un llamado de atención. Para aquellos que tenemos niñas, niños, que somos papás o mamás o tutores, responsables de adolescentes, por lo que el bullying puede generar. Recién hablábamos con Gustavo y él dijo una frase que me parece que tiene que ser un llamado de atención para todos. Muchas veces una palabra puede ser mucho más grave, puede provocar un daño mayor que un arma. En primer lugar, Gustavo, preguntarte qué se sabe, cuáles son las novedades que llegan desde España. ¿Pudiste hablar con tu hijo? Sí, buenas tardes. Hace media hora, 40 minutos, justo cuando estaba entrado acá al aeropuerto, me cayó una llamada del teléfono de mi nuera, porque el teléfono de mi hijo se lo secuestró la policía, por causa de averiguaciones. Y me comunicó que Leila ayer no estaba tan bien, pero hoy mejoró, no la querían tocar ni dar vuelta, y hoy mejoró. Tiene tomado un pulmoncito, la mandíbula crebrada, tiene un golpe en el pómulo porque cayó de cabeza, digamos, y tuvo un instinto de supervivencia y pudo poner los bracitos en mi vida. Está luchando por su vida, está estable. Gracias a Dios, hoy nos dio un poquito de alivio sabiendo que mejoró un poquito y mañana quizás van a esperar que se despierte o la van a despertar ellos si no se despiertan para poder seguir con las curaciones, porque tienen que operarle la mandíbula. No la querían tocar por todo el movimiento que sufren en ese momento, tiene un pulmón tomado, pobrecita, está con respirador. Está como cuando nació mi bebé, nacieron de seis meses y fueron a una incubadora. Cabían en una mano las dos. Y la primera imagen que veo es cuando las vi a ella en incubadora y era lamentable. Pero la salvaron en el hospital, en el materno infantil, la suma de plata, se portaron de diez y gracias a Dios tuvieron una salud terrible hasta ahora. Gustavo, recién hablábamos que este tiene que ser un llamado de atención para todos, tanto papás, mamás, autoridades de colegios, para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Ellos sufrían de bullying en el colegio? Sí, por lo que me contó mi hijo, sí, sufrían de bullying. Fue varias veces al colegio por eso y siempre como lo que minimizaron, les pusieron una psicóloga, una psicopedagoga de allá, y les decían que era por problemas familiares. Mi hijo, lo voy a aclarar, ha tenido discusiones con mi nuera, como las tiene cualquier matrimonio, yo las tuve, me separé, pero hoy en día me hablo con la madre como si fuéramos amigos, como casi todo el mundo hay peleas que son peores, pero todo el mundo tiene una pelea de matrimonio. No era que se agarraban a las puñaladas ni nada, son una familia que se brindan amor, le brindaron amor a sus hijos todo el tiempo. ¿Esas se burlaban porque eran argentinos, porque tenían el acento argentino? Se burlaban porque tenían el acento argentino y lo que detonó todo fue cuando Alana empezó a... se cortó el pelo corto como un varón, se empezó a poner ropa de varón y se quería llamar Iván. Y en el colegio le decían Iván y después un montón de cosas más que no me las dijo mi hijo, me dijo, dice, ¿por qué te vas a amargar? No sabe los mensajes que tenía. Es decir, por el tema de la argentinidad y por el tema de la orientación sexual. La orientación sexual. O sea, no... Yo viendo, por ejemplo, los piquetes de estos chicos de la LGBT y uno viéndolo afuera y dicen, ¿qué hacen estos chicos? Y hoy lo vi con mi nietita y me puse en el lugar de ellos, de todos ellos. que no entiendo por qué en ese momento la gente discrimina porque tenés que poner otro nombre, por tu orientación sexual, porque cómo te vestís, es muy cruel. Gabriel, lo vamos a dejar a Gustavo. Claro que sí. En realidad, para ponernos en contexto, vamos a aprovechar también la pantalla de IP para pedir ayuda para la familia. Gustavo viene de Mar del Plata, acaba de llegar a Buenos Aires, inclusive ni siquiera tenía pasaporte, no tiene tarjeta de crédito para poder pagar el pasaporte, incluso. Ellos han abierto una cuenta para poder viajar. Supuestamente, para mañana en la noche han conseguido un vuelo. No sé si hay que pagarlo o no, eso todavía no se sabe. No saben dónde van a pasar la noche en la jornada de hoy. Por lo tanto, aquellas personas que puedan colaborar con Gustavo, con la familia, y por supuesto, aquellas autoridades que puedan colaborar en este tipo de trámites, serán bienvenidas, porque realmente necesitan poder estar en España, abrazando a su hijo, a su nuera y a su nietito también. Perfecto, Leo. Excelente el trabajo desde ahí. Y como vos decís, tratemos de que sirva esto, ¿no? Tratemos de que sirva para ayudar al menos a Gustavo, y que pueda solucionar los problemas burocráticos y llegar cuanto antes a España para acompañar a su hijo y a su nuera y a su nietita, ¿no? También a Leila, que pelea por su vida. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Gracias, Leo.